Iniciar grabación, venga, silence, vamos a poner en navegador y vamos a poner la dirección, buenos días, buenas tardes, buenas noches o sea, cuando me decís que me queréis ayudar ¿lo estáis diciendo en serio? ¿creéis que, cuánto tiempo creéis que me ha costado ponerlo? ¿cuánto me ha costado la primera vez que lo toco, vale? venga, documentation, no sé qué plot, enciende el led especificado, ¿dónde está en español? vaya, es muy raro, algunos están en español, otros en inglés, bueno ocultar, apagar el led, repite, repite el code y pausa, vale actividad, actividad bueno, ¿qué? ahora bienvenido, este hombre, silence me miráis, por favor, me escucháis este tutorial va a enseñar cómo desarrollar formas con un for loop let's get started, crear forma loop with, that will loop from 0 to 4, ok so we go to micro bit and we go to let's new project and strobe light can somebody search what strobe means? strobe what? no S-T-R-O-B-E is pajita no, search for it word reference, any dictionary yeah, but the word strobe ok, so so vamos a hacer mmm un bucle como os he dicho, dentro de otro, vale repetir 5 veces y dentro, otra vez repetir 5 veces si se me va el inglés, lo siento lo que hay ahora dice encenderemos cada led esto, ¿qué? esto es nuevo para i y para j ¿dónde sale eso? tiene que estar en bucle pero ¿por qué me pone repetir y luego me cambia? está mal, que ha hecho el tutorial es un a ver, los nombres de las variables para un bucle suelen ser i y j i viene de index y j viene de el siguiente de i ¿vale? adiós ya la hemos liado venga, voy a crear la variable i vale silence y ahora graficar x y j ¿eso dónde está graficar? no ¿sí? ¿en matemáticas? no en led graficar x y j y pausa 200 milisegundos pausa está aquí yo como si me asuro le voy a poner 100 nada más ¿ya está? oh, qué tontería a ver a ver lo que hace a ver, a ver ¿lo veía o no? está 200 si quiere que se le llena más lento lo baja si no lo pone 200 ¿lo veía o no? wow, qué lindo qué linda la tinta como el otro ganador venga ya lo podéis hacer y lo subís yo no sé si entendéis lo que hace pero lo voy a dejar para la semana que viene ¿eh? este voy a poner la tarea los dos el que habéis hecho antes si os ha dado tiempo ¿no os ha dado tiempo? voy a poner otra tarea extra va a poner otra tarea no pero no 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 pero no no ¿Cómo? Mira, en tarea me miráis momentos cuando yo pongo la tarea voy a poner aquí bucle doble que es el que hagamos de hacer bucle doble yo puedo poner que subáis un archivo, dos o tres puedo poner cinco y ahí me subí lo que os dé la gana ¿vale? lo que os dé la gana no, no hagáis como el chaval este por favor ah, que está eso puesto, da igual he puesto una tarea nueva que podéis poner lo que os dé la gana ¡Wow! se han dejado la cuenta guardada ¡Wow! a ver cuando digo subí lo que os dé la gana no es esto ¿quién se está riendo? ¿por qué te ríes? a ver si te pillan a ti y ¿para qué queremos más? ¿vale? entonces tened cuidado con lo que guardáis porque alguien lo va a ver lleva el ordenador se me ha estropado el ordenador lo lleva a arreglar tengo fotos de mi novio desnuda ya te digo que yo he trabajado en una tienda de arreglar ordenadores yo estaba en la academia y ahí hay que hacer copia de seguridad de todo lo que tiene y si te encuentras algo raro tú coges el teléfono y llaman a la policía digo, este tío tiene fotos de niños yo he visto vídeos de un tío con su mujer ahí yo no miraba no, no, no le daba vista, detalle para que no se viera pero primero veía a ver si había algo yo qué sé no sé no, ya lo miráis ustedes si queréis ya he puesto la tarea, ¿vale? venga, ¿quién va a limpiar? ay, voy a parar vídeo que estoy grabando venga, alguien para que parezca que yo